Querido pueblo salvadoreño, hoy quiero darles un adelanto respecto a nuestra postura referente al tema de pensiones. La reforma de pensiones será realizada tomando en cuenta los beneficios a nuestra población en general. Quiero dejar en claro que no dejaremos que intereses particulares interfieran y afecten a nuestra población trabajadora. Como diputada, considero fundamental y elemental conocer las distintas opiniones que tienen ustedes como ciudadanía. Que al final nos servirán para encontrar la mejor vía de solución para este sistema tan nefasto. No es novedad el rechazo que todos tenemos como población al sistema actual de las AFPs. Recordarles que son los trabajadores el motor de nuestra economía y de nuestro país. Por ende, como nueva Asamblea Legislativa, lucharemos para que puedan jubilarse y recibir una pensión digna por el arduo trabajo que han realizado por décadas. Con estas reformas, nuestro principal fin será que ustedes, como cotizantes, tengan el poder sobre lo que les pertenece, es decir, sus ahorros. Por último, quiero mencionar un tema de igual o mayor interés y es referente a aquellos salvadoreños que no cumplieron con los requisitos para jubilarse. Ustedes no van a perder su dinero y es su derecho que les sea retribuido. Quiero invitarles a que sigan pendientes del trabajo que estamos haciendo como Asamblea Legislativa y sobre todo los diputados de la bancada Siam de nuevas ideas. Invitarles también a que me sigan en todas mis redes sociales. Estoy como Aronet Mencía en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y también en TikTok. Muchos saludos, un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga grandemente.